Buenas tardes a todos Bueno, un tiempo, una temperatura bastante baja en las inmediaciones de la capital y en prácticamente todo el territorio nacional Nosotros habíamos buscado esta entrevista con Juan Ramón y la respuesta de Carrasco fue Me gustaría ir, no tenía un problema pero se tiene que dar que Nacional ni empate ni pierda Estuvimos también ayer hasta acá, ¿no? A ver si venía o no venía ¿Quién es? Kevin Costner, ¿quién es? Pero bueno Son episodios y la vida sigue ¿Vos, Oscar, no lo viste? Poco, pero sí, pero lo viste ¿Vos viste jugar a Messi? ¿Lo ves jugar a Messi? Lejísimo Pero bueno Agarré a un hincha peñaloso, ¿viste? Y decía, ¿qué le pega mejor? Ben Gochea o Carrasco Ben Gochea Está mala respuesta Le digo, Ben Gochea le pega de cerca al área De 40 metros, de 30 metros, de 3 dedos, empeine, borde interno ¿Le pega? Entonces acá el que te habla En todos los perfiles Todos lo viste No sé quién le pega mejor Qué humildad que tiene ese tipo Atenti, señora Y hoy en día ¿A quién ves reflejado en vos? Este, ahí es una buena pregunta Y fue la que le dijiste en la pausa que te hiciera Ah, qué sobrete Martín Ah, qué sobrete Martín Gente que es muy graciosa y otros que son bastante ordinarios El falso humilde ¿Por qué te comparaste conmigo? Es políticamente correcto Es tan fácil ser políticamente correcto Pero contestame Es tan fácil Juan, por ejemplo El ego, el ego Pero vos, ¿cómo me voy a decir? Todos tenemos que tener ego Sí, yo, vos Le das un fitito y le compito un Mercedes Creo que está levanto la vara muy alta ¿Sabés cómo me dicen ahora? ¿Sabés cómo me dicen ahora? Ojo con eso Ojo con eso Ojo con hacer una locura Ojo Con lo que voy a decir Ojo que hay más videos Ojo que hay más audios ¿Sabés cómo me dicen ahora? Juan Ramón Cristiano Carrasco Matate Me voy Chao Soy un entrenador O X G Pa, me mataste O X G Pasapalabra Obsesivo X Por Obsesivo Por Por Ganar ¡Guau! Soy un tipo Soy un elegido Si yo hubiese salido campeón en nacional De América Y del mundo Del mundo Del mundo Del mundo De América Y del mundo ¿Qué se imaginan? Juan No importa Y acá me voy a parar Viene el córner de allá Yo te voy así, ¿viste? Te hago así Vos ya Tenés que hacer esto Porque yo me paro ¿Qué pasa? Te pasó la pelota por arriba Y yo hago así, mirá Saludo la bandera A mí me da exactamente lo mismo Venís acá Si no se lo haces A la mano Hacés todo el circo, viste, José Ahí estás, ahí estás Tirco Acá es que lo voy a matar Vamos Peñarón, vamos Vamos Intanu, carajo No va Cómo habla, cómo se expresa Cómo tiene preparado Le preguntan A Contesta B Le preguntan C Contesta D Tiene el speech Y no para Usted es un fenómeno Juan Ramón Cristiano Carrasco La re-pa-pa-pa-pa Pone a Tito Y pone a Tito O-X-G Pasapalabra Volvieron las carteras Me entraron por atrás Volvieron las carteras Me entraron por atrás Auxilio, me desmayo Cállese Viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Cállese Viejo lesbiano Te doy la cola